Estamos llegando a la Ciudad de México, bajando el avión. Me vine con American Airlines. Ahora es miércoles 26 de octubre. Estamos yendo a Migración. Migración México. México. La Ciudad de México. A ver, espero que disfruten el video que voy a hacer, ¿ok? Migración, migración. Bueno, adiós. Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México. Recién llegando a la Ciudad de México, al DF. Ahí está. El restaurante El Bajío. ¿Qué tal? El restaurante El Bajío, aquí en el centro comercial, en la intersección de la reforma. Con la Insurgentes. De ahí me voy a ir a ver el ángel, después de comer comida verdadera mexicana. Ya me pusieron la mesa, ¿eh? Bueno, recién acabo de llegar. Es mi primera tarde, ¿no? Mi primer día. Ahora es 26 de octubre del 2022. Aquí en el shopping mall, para sacarse fotos en estas banquitas, por el Día de los Muertos. ¿Qué tal? Yo disfrutando mi helado italiano aquí en México. Se llama Reforma. Se llama Centro Comercial Reforma 222. Un grandísimo, bonito. Piz. Mexicranios. ¿Este de bonito? Y esas son las bancatrinas. Bancatrinas. ¿Tantas catrinas que yo he hecho? Uno se siente aquí. ¿Ves? Las catrinas. Y ya hay otra. ¿Quieres que me tome foto? No, está bien, gracias. Muy amable. Ve cómo son amables los mexicanos. Ofrendas celebremos en grande las bancatrinas. Que son una muestra de arte urbano. Aquí en el... En la... Centro Comercial Reforma de las 222. Piz. ¿Qué más? Bueno, estoy en México, en la Ciudad de México. En el Centro Comercial de Reforma 222. Soy Boris Kuriyakin. Un saludo. Piz. Parecido al sistema Transmilenio de allá de Bogotá, pero estamos en la Ciudad de México. Aquí está igualito, ¿eh? Allá está. ¿Allá está? Hasta el mismo color, solo que aquí es CDMX. City of Mexico. Ciudad de México. Mira, aquí se llama Metrobús. ¿Ves? Metrobús. Es el mismo sistema que tienen allá en Bogotá. Allá se llama Transmilenio. Aquí se llama Metrobús. Acabo de bajar el Metrobús. En la parada de Reforma. Estoy yendo a ver el ángel. Allá viene otro, a ver si podemos mostrarlo. Y estos buses de otros colores son los alimentadores, los que traen gente hacia el Metrobús. Aquí el Metrobús es muy eficiente en la Ciudad de México. Ahora es jueves 27 de octubre del 2022. Aquí, como siempre, explorando. Nunca he estado aquí. Así que, en esta, ¿no? En esta parada de Reforma, pues. Allá viene el otro Metrobús. Grandísimo. Aquí pasan así continuamente. Uno, otro. Y hay varias líneas. Yo me vine en la línea 1, que es la línea roja. Allá a ver si podemos verlo. Es un sistema muy eficiente, muy eficiente. Cuando uno habla de transporte aquí en México, todo el mundo dice, suba hacia el Metrobús, vayan en el Metrobús. Bastante eficiente. Allí está, ¿ve? Bueno, este es un tour privado. Allí está. ¿Qué tal? Ahí viene. Y en dirección La Joya. ¿Ven? Enorme. Y se va para allá. Allá viene el otro. La dirección opuesta. Muy eficiente. Muy eficiente. Ahí está. Van a ver si se ve acá. Pero desde el frente mejor. Quiero mostrarles. Me estoy dando vueltas para atrás. Porque me parece impresionante. Que aquí en México. Miren. La gasolina de 87 cuesta un dólar. Un dólar. Un dólar cinco centavos más o menos. Y la premium, la de 91. Cuesta un dólar diez. Miren eso. Porque el cambio está un dólar a veinte pesos. ¿Qué tal? Ahí lo vejo a Pemex. Yo no sé por qué nosotros estamos sufriendo en Estados Unidos. Aquí nos sienten el costo de la gasolina. Miren. ¿Ves? Allá está la gasolinera. Impresionante. Ahí está. Estoy yendo hacia Avenida Chapultepec. Para ir a ver el ángel de la independencia. ¿Sabe? ¿Qué tal? ¿Qué es? Qué bonito esto, ¿ah? No sabía. Dice. La ciudad más conectada del mundo. Ese es el punto de acceso a Wi-Fi público gratuito y abierto de la Ciudad de México. Número 21.500. Dice. Con el que nos convertimos en la ciudad más conectada del mundo. Tener acceso en tener es tu derecho. Y nuestro deber es garantizarlo. Vamos por más. Del noviembre del 2021. Y esta es una placa del Guinness Records. Cuando abrieron el punto 21.500 de Wi-Fi gratis. México se convirtió en la ciudad más conectada del mundo. Ahí está. Bueno. Y pasando a otro tópico. Ahí está el famoso ángel de la independencia en México. Y como siempre me pasa. Siempre que llego a esos monumentos en diferentes países. Están bajo reparación. Así que no se puede subir allá arriba. Está amurallado. Solo lo podemos ver desde aquí abajo. Este es el ángel de la independencia. Es una plaza en Paseo Reforma. Paseo La Reforma. Al frente de Seguros Monterrey. El edificio ese de allá. Allá. Por aquí está el ángel de la independencia. Qué bonito. En México. En la Ciudad de México. Ahí está. Muy bonito. Bastante presencia policial. Este fin de semana es una semana muy importante aquí en la Ciudad de México. Se lleva a cabo el sábado los tryouts. Y el domingo es la carrera de fórmula número uno. Y otra cosa que el sábado también es el día de los muertos. Va a haber un gran festival aquí. Va a haber un gran festival aquí precisamente en Paseo Reforma. Desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y ahí voy a venir yo también. Pero ahí está. El famosísimo ángel de la independencia. Famoso a nivel mundial. Este símbolo característico de aquí de la Ciudad de México. Muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Una belleza, ¿no? Ahí viene caminando por un trechito. Allí está otra vez el Metrobús. Metrobús lo lleva y lo trae. Mira aquí la vuelta esta. Allí están los próceres de la independencia mexicana del 1810. De 1910, perdón. Allí está. Ahí está. El Metrobús. Allí están las catribancas. No, las bancatrinas. Bancatrinas. Y los mexicranios allá atrás. Han puesto este tipo de arte moderno en todas partes en la ciudad. Que está otra bancatrina. ¿No? Bueno. Hoy es este jueves 27 de octubre. Paseando por el Paseo de la Reforma. Al pie del ángel de la independencia. Voy a ir a buscarme un buen café para sentarme. Tomar mi cafecito al pie del ángel. Ok. Un saludo. Adiós. Peace. Los famosos mexicranios que han aparecido en toda la ciudad. Allí está. Allí está. Tradición. Cobra vida. Y aquí hay una tienda. Parece ser. Es una compañía aquí. En México debe ser grandísima para poder invertir en todos estos. Y este debe ser como el número 30 que ya he visto. Son de plexiglas. ¿Qué tal? Allí hay otro. Aquí nomás hay como 4 o 5. Allí hay otros tantos. Impresionante. Esa es la famosa avenida Melchor Campo. Que cruza con la reforma. Con el paseo de la reforma. Ahí está. Buena presencia policial aquí. Que es fantástico. Es un lugar muy seguro. Seguimos paseando por reforma octubre 27. Aquí esto del Día de los Muertos es una cosa muy seria aquí en México. Es como el Halloween original, digamos, ¿no? Bueno, aquí estoy en un restaurante bien bonito. A una cuadra del Ángel de la Independencia. Este restaurante se llama El Mexicano. Es este desayuno buffet. Pero ahorita es muy temprano para comer. Así que solo me pedí un café. Hola, señor. Buenas. Gracias. Aquí está. Sí, sí. Y también pedí un espresso, ¿verdad? ¿Quieres un express? Un espresso doble. Sí. Aparte del café. Sí, sí. Para terminar de despertar, ¿no? Sí, sí. Gracias. Aquí está, me llega el café americano. Sí, este es un desayuno buffet. Pero es muy temprano para comer algo pesado, ¿no? Bueno, aquí está. Bien tradicional, bien bonito. Esta es la avenida Melchor Campos. O Campo. Bueno. Sigue siendo octubre 27. Ya me tomé mi café. Ahora voy a seguir caminando para arriba. El Paseo de la Reforma. Ahí aparentemente hay una ceremonia oficial. Con banda y todo. Vamos a ver si podemos hacer un acercamiento. Estarán dedicando flores. Una guirnalda de flores al ángel de la independencia. Se ve, ahí están leyendo el edicto. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Antes se suponía que esto era un acto oficial, popular, abierto al pueblo. Y ahora lo que hacen es que se encierran con una muralla. Lo hacen privadito ahí el acto. Y seguramente están ahí los medios de comunicación nada más. Los de la televisión, la radio. Y hasta ni se escucha. Hasta aquí ya ni ponen parlantes. Es una cosa bien privadita. A pesar de que se supone que estos son representantes del gobierno. Representantes del pueblo en el gobierno. Y este acto es como parte del pueblo. O del diario del pueblo. Pero nada que ver. Miren que bonito como le caen al ángel esos rayos de allá arriba. Le dan justo encima. Hay un hueco allá entre las nubes. Y por ahí están pasando los rayos que le dan directo al angelito. Qué bonito, ¿no? Bueno, como decía, esto es irónico. Y demuestra que no solo en Estados Unidos. Sino en todos los otros países hay una desconexión entre el gobierno y el pueblo. Ya el gobierno no representa al pueblo. El gobierno es una élite. Y se quieren separar del pueblo. Y ponen este tipo de murallas y barreras. Y es una cosa irónica. Es una cosa irónica. Da la impresión de que el pueblo anda por su cuenta. Y el gobierno por su cuenta. Haciendo ellos sus movidas. Y el pueblo ahí tratando de surgir. Qué triste, qué triste. Y no me extrañaría que ese sea el alcalde o el jefe de la ciudad. Jefe de gobierno de la Ciudad de México. Porque se ve como que es importante el acto. Ah, ya. Con militares y la de la Habana militar y todo eso debe ser importante y serio. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ni modo. Es la realidad mundial. Y esa muralla es una muralla metálica. Es contra atentados. Me imagino. Pero igual no deja de impactar. Es una muralla de metal. Esto no es para reparación del monumento como yo pensé. Ya me di cuenta que la barrera metálica es de acero. De unas tres pulgadas de grueso todo alrededor. Debe haber gente importante ahí dentro haciendo el acto protocolar. Ya leeremos en los periódicos y veremos en las noticias esta tarde. Pico de luna. Estas son figurines que hacen los estudiantes del Instituto de Bellas Artes aquí. O la Academia de Bellas Artes. Esto es en referencia al Día de los Muertos. Estos son materiales combinados. Lo que ellos agarran seguramente tienen una estructura. Un esqueleto de metal. ¿No? Y revestidos. Miren este por ejemplo. Han hecho uso de material reciclable. La cola. Son este. Botellas de agua. ¿No? ¿Y esto que es metal? ¿No? No. Es papel. Papel maché. Guau. Que bonito. Intricado. Miren las garras. Que lindas. ¿No? Los monstruos. Incluso han usado hojas de mazorcas de maíz. Ahí está. Aquí hay otra que es como un robot. Este también otro robot. Hecho de electrónicos antiguos. Un matamoscas. Una espátula. Mouse. O maíz de computadoras. Miren la trompeta. Una belleza. Oh miren las manos. Las manos. Los dedos están hechos de encendedores. Mira allá. Que creativo. Muy creativo. Este es como un perro robot. Muy muy ingenioso. Aquí hay unas cobras. Se llama Tonalipuatlu. Museo de Arte Popular. Estamos en el Paseo de la Reforma. A espaldas del ángel. Allí está atrás. Y a ambos lados están estas esculturas. El gobierno se ve que invierte bastante dinero en Tlotoani. ¿No? Este es un sapo gigantesco con alas de mariposas y su lengua son serpientes con unos colmillos gigantescos. Una verdadera belleza. ¿No? Muy creativos. Este es como un... Una quimera. Es una... Tiene cara de leopardo. Tiene... Espalda de dinosaurio. Unas piernas de la garpija. Está manejando una bicicleta. Allá hay como un dragón. Ese es un dragón. Una belleza. Muy bonito. Y allá al frente hay bastantes más. Eso va todo lo largo. Diferentes monstruos. Dice... 95% reciclado. Con material reciclado. Esto se llama del sol al corazón. África, Ríos, León. Este es el artista. Ese sí que está bonito. Bien delicadito. Ahí dice Mateo. Es el perro. Es un perro con alas de mariposa. Tiene un colibrí bien bonito aquí en la nariz. Allá hay otro volando y llevando... Una... Un caballito de mar. Que parece... Mariposa. Bien bonito. Bien creativo. Y está parado sobre un sol... Metálico. Con corazones. ¿Ven qué bonito? Una belleza. Viene este de acá. Para uno que viene de visitantes es impresionante. Pero veo que los locales ni atención le prestan. Patlani. Este es un insecto con lengua larguísima. Este qué bonito. La planta carnívora. Se llama Tetén. Mira, mamá. Esta es tu figura. Sí. Yo creo que van a sacar los estos al desfile del sábado. No me sorprendería. Porque todos tienen... Están sobre carroza... Carruajes. Miren ese esqueleto impresionante. Con un tiburón en una mano. Es sobre una tortuga gigante. Qué belleza, ¿eh? Creatividad. Es una... Es una mujer, me imagino esta. Ah, es una mariposa, sirena. Muerta, yo creo. Qué belleza. Este sí que está bien bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. El turismo se hace caminando. Yo siempre les digo. Aquí se ponen millas de caminar y caminar. Y si uno no camina, sale del hotel, empieza a caminar. Uno no llega a ver nada. Yo no sabía que habían estas figuras acá en la Reforma. Solo me levanté en la mañana. Dije, me voy a ir a tomar un café por el paseo La Reforma. Quiero ver el ángel de la independencia. Y ahí vemos, empiezo a caminar y vemos qué encontramos. El turismo se hace así. Uno no puede llegar a un país y quedarse en el hotel, viendo televisión. Para eso se queda en su casa. El turismo se hace caminando. Miren qué belleza es ese. Bueno, esto es un sinfín. ¿Cuántos serán? Cientos. Miren este qué bonito es. Es una, no sé, una quimera. Lo que no es eso, en una bicicleta. Miren qué lindo. Esto es interminable. Allá llego a una fuente gigantesca. Miren, este es como un gusano con alas. Este es otro. Wow. Miren este. Realmente, la creatividad. Tienen unos ojos bonitos, ¿ah? Ahí le pusieron bastante en face. Aquí hay otro. Un león. Este es un perro suelto. Hola. Que le vaya muy bien. Gracias. Aquí he notado que hay mucha gente que... Se ha ingeniado maneras de pedirle dinero a uno. Ya no solo es así como mendigos. Vienen y le quieren vender galletas. O le dicen que están estudiando y necesitan ayuda para sus estudios. Y le ofrecen algún trinquete. Miren qué bonito. Esta es la estatua de quién? Oh, de Sor Inés de la Cruz. Ve, mire. Como le digo, yo no sabía que estaba esto acá. Caminando me lo encuentro. Este es una estatua de Sor Juana Inés de la Cruz. Famosa figura. No solo de la historia mexicana, sino de la literatura latinoamericana, hispanohablante. Sor Juana Inés de la Cruz. Les aconsejo que lean el libro. Es largo. Un poco pesado, pero vale la pena. Dice que ella nació el 12 de noviembre de 1648 y murió el 17 de abril de 1695. Murió joven, ¿ah? ¿Cuántos años? Vamos a calcular rapidito acá. Este, 52 años. La misma edad que tengo yo, pero ella ya murió. Aquí está. Más monstruos. Primeras. Bueno, les decía que cuando vengan a México, este, no se queden parados en algún lugar así, mucho menos con teléfono en mano, o háganlo bien rapidito, porque aquí la gente rápido se da cuenta que usted es turista, y se le empiezan a acercar a pedir dinero. Que le quieren vender un boleto de lotería, que dicen que están estudiando en la universidad, necesitan un poco de ayuda para su, para sus estudios, y usted no sabe si es verdad o no. No vienen a ofrecerle paquetes de galletas o de dulces, pero a unos precios exorbitantes. Una muchacha hace un rato me quiso vender un paquete de galletas que cuesta como un dólar, y me lo quería vender en diez. Diz que ella que era una, una ganga. Miren qué bonito este, ¿ah? Bueno, turistas, a tener cuidado, como en cualquier país, siempre tratan de sacarle ventaja a uno, ¿no? Aquí está, ahora hay con paneles, miren este bonito, ¿no? México, ciudad enorme, pujante. Es hombre que pasea perros. Zolotl, vida y muerte. Más. Aquí está. Y cuando vayan a un restaurante, un café o lo que sea, los meseros prefieren que uno les deje la propina en efectivo, pero se acostumbra, si el servicio fue bueno, el 10%. No más, ellos quisieran que usted les deje un montón de dinero, pero hay que ser razonables, 10% es lo razonable aquí, de lo que usted consuma. Y algunos se enojan si usted no le deja propina o le deja 5% nomás, ellos quieren más, pero no importa, hay que acostumbrarlos al 10%. Aquí está, la fuente. Qué maravilla. Este es Cinépolis. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Hace tiempo que no voy a un cine. Cuando viajo, pocas veces me voy al cine, porque para qué meterse en un lugar oscuro durante 3, 4 horas, pudiendo estar aquí afuera caminando, viendo cosas bonitas. Mira este bonito. Robot Brige. Estas bicicletas uno las puede agarrar gratis, por 3 horas. ¿Ya? Así es. Por 3 horas uno las agarra, y después de las 3 horas uno tiene que, este... pagar, pero es un mínimo, ¿no? Un mínimo, un mínimo. Aquí está. Allí hay un restaurante grandísimo, a la Parrilla Argentina. El 10. En honor a Maradona, me imagino. Parrilla Argentina, el 10. Aquí en un lugar bien estratégico de la Ciudad de México. Aquí está. Bueno, octubre. Voy a salir un rato a ver, caminar por la calle lateral, y después me vuelvo a Reforma. Allá hay otra estatua más grande todavía. Bueno, sigue siendo octubre 27, jueves 2022. Peace. Miren este hotel de lindos, este es el Ritz-Karton. Aquí en el Paseo de la Reforma. Aquí en la Parada de Chapultepec, este es el Ritz-Karton. Allá está la Torre Mayor, al lado. Este es un centro comercial gigantesco, con un montón de atracciones. Pero, miren. Este es el monumento de esta área, de Chapultepec. Allá está otro edificio altísimo. De allá vengo, allá atrás está el ángel, lleno al norte. Y yo estoy caminando hacia el sur. ¿No? Muy interesante. First Americana. Aquí hay un montón de ateles. Cinco estrellas, ¿no? Bueno. Adiós. Este es Campo Marte. O Campo de Marte. Acabo de viajarme de ese metrobús. De dos plantas. Este es el final de la ruta. Se llama Jardín República de Líbano. Ahorita me voy a ir al Museo Metropolitano, que dicen que es el mejor de acá de la Ciudad de México. Se hace el turismo de esta manera, yendo de un lado al otro. Soy capaz de irme hasta abajo y después volverme a subir al Museo Metropolitano. Bueno, ya decidiré. Qué bonito. Esta es una zona financiera, más que todo. Aquí hay un parque grandísimo. Jardín de la República. Y esto es Reforma Centro. ¿No? Ahí está. Aquí hay un parque grandísimo. 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 Este es el Paseo de la Reforma, empezando de Paseo Campo de Marte, vamos a ir hasta Indios Verdes, de punta a punta. Paseo Campo de Marte, vamos a ir hasta Indios Verdes. Paseo Campo de Marte, vamos a ir hasta Indios Verdes. Se me olvidó que tiene el nombre de Indios Verdes. Indios Verdes, Indios Verdes, Indios Verdes, Indios Verdes. Paseo Campo de Marte, vamos a ir hasta Indios Verdes. Paseo Campo de Marte, vamos a ir hasta Indios Verdes. Paseo Campo de Marte, vamos a ir hasta Indios Verdes. Paseo Campo de Marte, vamos a ir hasta Indios Verdes. Número 3 La ciudad de Guadalajara Vamos a hacer el lago de Sepultepec 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 Casi chocamos Mentira Este es el Museo Tamayo Y también por aquí está el de Gandhi El lago de Sepultepec El lago de Sepultepec BBA El lago de Sepultepec El Museo de las Naciones Unidas Esta es la parada de Chapultepec El lago de Sepultepec Como ya hice un video anterior Es el Hotel Ritz-Carton Estamos acercando al Ángel de la Independencia El lago de Sepultepec El lago de Sepultepec El lago de Sepultepec El lago de Sepultepec Desde aquí empiezan los figurines Entonces empiezan desde Chapultepec Aquí hay una nueva mesa que se presenta ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Viler! ¿Qué es lo quebs ? Ah Joker no me entiende A ver, quiero una habitación. ¿Qué es la habitación? ¿Qué es la habitación? ¿Qué es la habitación? ¿Qué pasa con la habitación? ¿No? ¿Qué pasa con la habitación? ¿Por qué? ¿Por qué para mi cama? ¿Por qué? Quiero a ver, quién. ¿Qué pesquitas? No, a ver, yo quiero estar bien. A ver, ¿qué me gusta? Tampada, ¿qué pasa con la habitación? ¿No? ¿No? ¿Qué pasa con la habitación? ¿Puedo ir a la habitación? ¿Qué pasa con la habitación? ¿uju a la habitación? ¿Viréane? ¿Viréane? ¿No? ¿Qué es lo que se llama? Tiene que tener habilidad especial para hacer esto. Tiene que tener habilidad especial para hacer esto. Ya, entonces, ¿quién va? Aquí, ¿no? ¡¿Puedo ver este video?! Este video está ahí. Este perro está con un jugo tibon. No estoy... Gracias por ver el video 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 Ya está Y 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 ya está La sala de culturas del occidente. Entrada a la sala. Estas son las culturas de Teuchitlán, Jalisco. Culturas nativas de la parte occidental, o sea, del oeste. La que da al Pacífico. Urna funeraria. Danza. Sala gastronómica. Estaba en nuestro restaurante. Sala gastronómica. Sala gastronómica. Un momento primero. Se quedan todos. Se ve la cabeza y tortura. ¿No es esto? Estas son las verdaderas estelas, aztecas. Estela. Y esta es la 15 de Yaxchilán, Chiapas. Esta es la estela 12. No, Dintel 12 de Yaxchilán, Chiapas. Impresionante. Esta es la costocultura azteca, obviamente. Una belleza. Nace Guerrero. Impresionante. Antiquísimas. Museo Antropológico Dintel 55 de Yaxchilán, Chiapas. Si uno, digamos, encuentra una de esas en la selva y pasa sin fijarse muy bien en lo que son, se las pierde. Encubiertos en maleza y todo eso, pero todavía columnas de Bacna. No, 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 no. No, 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 no. Tortuguitas. Un kirquincho. Este es un kirquincho. Unas tortuguitas. Un sacerdote. Aquí unas detalladas. Estas ya parecen ser de cerámica Oh wow Miren eso Oh Dios Que lindo Que impresionante Es el suelo Oh Jesus Miren ese portal Impresionante No sé si se me ha permitido subir Pero aquí estoy Wow que impresionante Yo creo que esto Que lindo Que belleza Que belleza Que belleza Bueno pausa Mira que belleza Estoy en el museo antropológico Museo antropológico Aquí en el paseo de la reforma En la ciudad de México Mira esta belleza Mira Han traído acá Este portal Aquí yo creo que era donde jugaban El juego de la pelota Los aztecas estos Impresionante Impresionante Voy a bajar con cuidado Ahí está ¿Qué tal? Saludos Mira una cabeza olmeca Primera vez que veo una Cabeza olmeca Ahí está Ahí está Joder Toda alrededor Wow Una cabeza olmeca Que impresionante Wow Es Más Gracias. 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 Pinturas rupestres de Glasgow. ¿Qué tal? Ya me estoy en el Museo Antropológico, miren qué bonito. Una tumba de Cristo y al fondo, es un cementerio, qué bonito. Adiós. Octubre 27 del 2022, el Museo Antropológico en Paseo de la Reforma, México. Miren cómo todo es barato acá. Miren este Ego, es el bote grande, el que tiene, miren, look verdadero y firme, sin alcohol. 200 ml, casi media libra, miren, grande. ¿Y a cuánto? A un dólar, todo esto a un dólar, un dólar. El agua de dos litros, ahí está, cuesta 19 pesos, o sea unos 95 centavos de dólar, increíble. Y también con las otras entradas necesarias le fifteenee con v camb Acho quebranches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.